Una de las cosas que también se está reclamando al gobierno es de que ahora mismo no es necesario realmente una consulta popular. Se van a hacer preguntas que se las podría resolver en la Asamblea Nacional. Esto también manifiesta Augusto Urbano, sociólogo y analista político, el cual también manifiesta que todo esto que el gobierno está pidiendo se lo puede tratar en la Asamblea. Miren, en el gobierno de Lazo, ¿qué se decía? De que no había cómo hacer la extradición, no se podía extraditar, no se podía traer ni enviar. Pero resulta que ahora nos damos cuenta de que sí, hay cómo extraditar a muchas personas que están faltando la ley en otros países o viceversa. Ya lo vimos recientemente con esos también capos que han sido extraditados a Colombia y así a otros lugares. No es necesario. Muchas de las situaciones que hay en esa consulta es demagógica. Pero lo preocupante es también que se va a perder dinero. Son 60 millones de dólares los cuales se los podría pasar para el sector social. Bueno, Novoa dice que ahora ya va a tener financiamiento, ya va a tener financiamiento por la situación de la subida del IVA. Entonces, también por los impuestos a los bancos, los impuestos a las herencias y así sucesivamente. Entonces, no es que con esto necesitamos para mejorar la economía. O sea, hay una situación también de fondo de que el gobierno de alguna forma u otra quiere meter algún tipo de ley para ayudar nuevamente a los sectores que necesita. Esto también lo está manifestando Austin Urbano y vamos a escuchar sus declaraciones para hacer un pequeño análisis. Hola amigos, un saludo. Bienvenidos nuevamente aquí a Regina World News Extra. Señores, el 70% de las preguntas de la consulta popular son demagogia. Porque son preguntas que se las puede resolver por otras vías y por vía legislativa. En ese contexto económico son 60 millones de dólares fabricar un consenso político que no debería costar 60 millones de dólares, enfatiza Austin Urbano. Escuchemos cuáles son sus declaraciones. O sea, para mí el 70% de las preguntas para mí son demagogia. O sea, lamentablemente a mí me da una pena decir, pero 70% de las preguntas son demagogia. Porque son preguntas que se pueden resolver por otras vías, son preguntas que se pueden resolver por la vía legislativa. Y al fin y al cabo, como tú dices, Liceña, en este contexto económico son 60 millones de dólares. Es decir, fabricar un consenso político en la sociedad no te debería costar 60 millones de dólares. Para fabricar consensos políticos está la Asamblea, para fabricar consensos políticos está la Secretaría Nacional de Comunicación, para fabricar consensos políticos están los partidos políticos que por algo existen, para fabricar consensos políticos están los medios de comunicación, para fabricar consensos políticos están las organizaciones de la sociedad civil, que sin ser partidista siempre tienen una orientación, una vinculación, una tradición política, y ahí se genera el diálogo y ahí se problematizan los fenómenos y ahí se toman las decisiones. O sea, aproximas a las decisiones. Pero si para tomar decisiones tenemos que estar gastando 60, 75, 90 millones de dólares, convocar a un plebiscito, estamos teniendo un problema en las formas en cómo procesamos la política. Veamos solo las preguntas de la consulta. ¿Está usted de acuerdo con que Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos en los sectores aproximados de los centros de rehabilitación social? ¿Es competencia constitucional de las Fuerzas Armadas realizar ese control? Así es, amigos, un poco más de datos. En las preguntas del referéndum lo que vamos a tener es extradición, lo que ya hubo también en la consulta de Láser, que el pueblo dijo no. Judicaturas especializadas, trabajos por horas y arbitraje internacional. O sea, el trabajo por horas es también nuevamente ahí una situación de que, bueno, ya no entraría tanto en sí lo que es una jornada completa, sino un trabajo por horas. ¿Sabes qué? Vas a trabajar dos, tres horas lo que yo necesite y te voy a pagar tal vez lo que, bueno, dicen dos dólares, dicen un dólar, dicen tres dólares. No sabemos realmente a cuánto quedará. Esto, yo creo que más va por ese punto, ¿no? De que Novoa quiere meter sus leyes para, ustedes saben, es uno, él pertenece a uno de los grupos que tienen las empresas más grandes a nivel nacional. Entonces, cuestiones laborales, le puede ayudar mucho si las puede reducir, ¿no? Y arbitraje internacional. Esto no meritaba una consulta popular. Es algo que ya está pasando en Ecuador desde hace mucho tiempo. Que los mecanismos ordinarios, dice aquí, espera un segundo, vamos a expandir un poco este dato. Que los organismos ordinarios, los partidos e instituciones que tenemos para hacer política no están sirviendo. Escuchemos también esos datos interesantes de Agustín Burbano. Ya, en las preguntas del referéndum lo que aquí vamos a tener es extradición, judicaturas especializadas, trabajo por horas y arbitraje internacional. Dos de las cuatro preguntas lo que quieren hacer es cambiar, continuar, profundizar la transformación del modelo de desarrollo económico del país. Que es todo un debate y al cual no le hemos dado la profundidad que se le merece. Si me preguntas de mí, esto no ha meritado a consulta popular. Yo por eso regreso a la reflexión que te hice al inicio. Algo está pasando en Ecuador desde hace mucho tiempo que los mecanismos ordinarios, los partidos, las instituciones que tenemos para hacer política no están sirviendo y los presidentes están recurriendo a mecanismos extraordinarios para poder hacer una acumulación rápida, brutal y fugaz de legitimidad política. Ya, en las preguntas del referéndum lo que aquí vamos a tener... Bueno, interesante, ¿no? Es que eso es al parecer cuando no hay acuerdos con la Asamblea Nacional. Entonces lo mejor es hagamos una consulta popular. Eso le pasó a Lazo. Lazo, como no pudo pasar mucho de sus leyes, entonces dijo, bueno, vamos entonces a ponerlas en la consulta. Pero la gente se da cuenta, la gente no es tan tonta como piensan muchos de los políticos. Porque Lazo, recuerden, incluso fue más radical en su momento. ¿Qué decía? Los que no apoyan esta situación son narcos. Eso directamente a todos decía, si usted no apoya esta situación, usted apoya al narco. O sea, usted está con el narco. Tú te quedabas así como que no tenías opción, ¿no? Pero si sea, la gente le dijo no. Y Lazo se metió en su constitución y se fue a otro lado. ¿Qué pasó con... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con... con... Bueno, con la cuestión del IVA? No es directamente eso está en la consulta, pero ¿qué pasó? También nos quisieron meter la misma... la misma idea que si no se apoyaba la seguridad del IVA se estaba apoyando a estos grupos delincuenciales porque no se quería apoyar a la cuestión de... a la cuestión de lucha contra el crimen organizado que necesitaba financiamiento. Pero no te decía de que ese financiamiento también se lo podía conseguir también cobrándole a los grupos evasores de este país. Entonces, lo que dice aquí Agustín Urbano es cierto, o sea, como cuando no se puede llegar a esos... Sabes que tienes que hacer una pelea, una lucha en la Asamblea Nacional, a lo mejor vamos entonces a una consulta. Pero claro, esa consulta no es como que dices, bueno, vamos a la consulta, mañana todos salgan a votar y no pasó nada, ¿no? Son recursos que gasta el gobierno y son millones de dólares que gasta el gobierno para hacer toda esta situación, movilización, incluso aquí de las fuerzas armadas, ahora mismo que se necesita fuerzas armadas para resguardar todo lo que es la seguridad del país que se está dando estas luchas, se las va a tener que movilizar una buena parte para movilizar material electoral y dar seguridad en los centros electorales y todas estas cuestiones que necesitan todas estas consultas populares que realmente para un gobierno muy corto como se lo ha manifestado antes no es tan necesario. ok amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal recuerden que traemos datos interesantes para ustedes todos los días nos vemos en la próxima saludos no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse a nuestro canal no se olviden de suscribirse por ver el video ¡Gracias!